El camino bajo el sol 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 José va con el viejo a su lujosa mansión Come deliciosos manjares, platillos exquisitos, frutas, postres, dulces Les sirven vinos buenísimos José y el viejo van en el carruaje Los caballos corren cada vez más rápido sobre baños y colillas El carruaje salta José se agarra con todas sus fuerzas ¡Cuidado! ¡Mira cómo hacen que abrieran mis caballos! ¡Mira cómo saltan! ¡El carruaje está volando! ¡Se eleva! Entonces, José siguió su camino José toma el libro y se aleja de su pueblo Comienza a leerlo El carruaje No entiende muy bien lo que dice No entiende muy bien lo que dice Pero poco a poco se le van ocurriendo cosas Cuando llega a otro pueblo Va a hablar con el dueño de la tienda Le pide que se la venda Ofreciéndole pagar el doble de su valor Siempre y cuando le dé un poco de tiempo para hacerlo El soldado se vuelve comerciante El libro le dice que cosas subirán de precio José las compra antes de que suban Y luego las venden con muy buena ganancia Así, José hace un montón de dinero El libro le dice que negocios son los mejores José los compra Pero si el libro le dice que habrá problemas Los vende Así, se va apoderando de todo Casas, ranchos, animales Si el libro le dice que una epidemia bovina está próxima José vende todos los animales Y luego, luego se mueren Y José ya tiene listos otros para reemplazar Pero José no se siente satisfecho Así que se marcha de ahí con el libro y su dinero José llega a la ciudad Compra un banco, empresas, acciones y todo lo que puede Siempre siguiendo los consejos del libro Que nunca falla Más que un libro Es riqueza incalculable Solo tengo que abrirlo Y ahí está Puedo tener todo, todo lo que quiera Lo que quiera Lo que pueda necesitar Lo que quiera Lo que pueda necesitar Si quiero algo Solo tengo que decirlo Esto ¡Esto! ¡Eso! ¡Lo otro! ¡Porque lo puedo pagar! ¡Todo es mío! ¡Todo! ¡Todo es mío! ¡Todo! 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 ¡Todo es mío! ¡Todo! ¿Todo? ¿Todo? No tengo nada No tengo nada Ahora lo puede ver Tiene todo lo que quiera Todo lo que el dinero puede comprar Y no significa nada Son cosas falsas Cosas muertas Que se compran y se venden Y no son nada Solo una concha vacía Si pudieras tener lo que tenías antes Lo real Lo verdadero Las cosas buenas que Que muchos tienen Las que has perdido Simplemente sentirte tranquilo Como solías hacer Ver a los niños jugar Contemplar el atardecer Sonreír sintiendo el sol en tu rostro Tirarte en la hierba Y sentirte pleno Esas cosas que Te entibian por dentro Las únicas dignas de tenerse Ellos Ellos no tienen nada Sin embargo Lo tienen todo Y yo Y yo Que tengo todo No tengo nada ¡Nada! ¡Nada! ¿Cómo puede ser? ¡Satán! ¡Satán! ¡Me has engañado! ¡Hey! ¿Qué puedo hacer? ¡El libro! ¡El libro! ¡El libro! ¡Ven aquí! José No se reconoce a sí mismo Solo sabe que debe escapar A cualquier lado A cualquier lado Porque no puede seguir En el camino que iba Sin decir nada Huye Abandona sus negocios Marcha de nuevo al camino Así pasa un tiempo Hasta que un día José José llega a una ciudad Dentro de un reino En otro país La ciudad Está rodeada de palacios Y jardines Todo de mármol blanco Muy bien tallado Y pulido José llega a la marcha A la plaza Se... Se... Llega... José llega a la plaza Se mezcla entre la gente Pero... Todavía se siente vacío y solo Observa a la gente Los edificios Y las hojas de los árboles Vecidas por el pueblo De pronto Un enviado del rey Aparece en lo alto de un edificio Trrrrrrrrrrr… Yo no tengo dinero No te dejes Dale una patada No No entiendes No puedo hacerle nada Tiene poderes Sí puedes Él te tiene por culpa del dinero Líbrate del dinero Todavía tienes dinero suyo Líbrate del dinero Y estarás a salvo Pero...¿cómo? ¡Apuestale! ¡De seguro te ganan! ¡Sí! ¡Eh! ¿Quieres jugar? ¡Tengo dinero! ¡Brillete, oro y planta! José y la princesa encuentran el amor en uno y en dos Se casan y se quedan a vivir ahí, en aquel reino Y fueron tan felices como nunca lo habían sido Pero en la vida No puedes tener, no puedes agregar a lo que tienes Lo que una vez tuviste No puedes ser lo que ahora eres Y lo que tienes Nadie puede tenerlo todo Hay que aprender a escoger Una felicidad es toda la felicidad Dos Es como si nunca hubiera existido ¡Ey! ¡Presenta! ¡Ah! Fingale a esto Gracias.